El gobierno ha cumplido su responsabilidad de presentar el proyecto de presupuesto general 2019 a tiempo y con el financiamiento requerido, dijo el secretario de Comunicaciones y Gobernabilidad, Roberto Lorenzana. Si la Asamblea Legislativa no aprueba antes de 2019, tendrán dificultades proyectos de inversión como la presa El Chaparral, el Bypass de San Miguel, la contrapartida para la ampliación de la carretera al Puerto de la Libertad y otras. Autoridades del Ministerio de Salud y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social lanzaron la campaña de vacunación Ponte al Día, dirigida a niños menores de 5 años, mujeres embarazadas y adultos mayores. La campaña de vacunación se desarrollará del 10 al 31 de octubre. El ministro de Gobernación Aristides Valencia presentó en la Asamblea Legislativa el anteproyecto de ley de espectáculos públicos que incluye televisión abierta, cable, radiodifusión, espectáculos públicos, cine y publicidad. La propuesta garantiza la libertad de expresión y establece procedimientos para regular contenidos libres de violencia, situaciones sexuales o lenguaje inadecuado. La propuesta garantiza la libertad de expresión y establece procedimientos para regular contenidos libres de violencia, situaciones sexuales o lenguaje inadecuada. La propuesta garantiza la libertad de expresión y establece procedimientos para regular contenidos libres de violencia, situaciones sexuales o lenguaje inadecuada.